Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un recorrido para familiarizarse con la zona de la Barranca de Venaderos, sitio donde podrían encontrar fosas clandestinas donde sepultaron a personas que hoy están desaparecidas. Ubicada en el horizonte poniente de León, la zona de la Barranca de Venaderos es conocida por su rezago económico y su alto índice de inseguridad y delincuencia. También es recordada por sus enfrentamientos entre grupos criminales y autoridades. Este miércoles 10 de febrero, elementos de la Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Búsqueda, entre ellos Policía Municipal y Protección Civil del Estado, realizaron recorridos en el lugar, ya que todo apunta a que sería un posible punto de búsqueda de personas desaparecidas. Por ahora el operativo se realiza sin la participación de familiares de personas desaparecidas, sin embargo posiblemente se sumarán hasta la próxima intervención de las autoridades. Uno de los puntos donde los elementos permanecieron realizando recorridos fue el fondo de la Barranca, muy cerca en sus límites con la Colonia Coral de Piedra y la Jacinto López. A decir de los vecinos de los alrededores, el convoy de las unidades municipales, estatales y federales se asentó en la Barranca desde las 10.30 de la mañana. Apenas el martes 2 de febrero, Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública de León, anunció que se reunió con el comisionado Héctor Alonso Díaz Esquerra y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda para establecer bases de coordinación. Durante un recorrido hecho por el lugar del operativo, autoridades se mostraron herméticas y por ahora no se ha notificado el saldo de la intervención de los elementos de los tres niveles de gobierno. Después de las 2 de la tarde, la comitiva se retiró de la Barranca de Venaderos, aparentemente con saldo blanco durante su recorrido de reconocimiento. Jorge Hernández, Zona Franca.